Este duro es, este es el mínimo, ¿eh? Este es el mínimo, ¿no? Este es el mínimo, ¿no? Es el arroyo del canto, seguro. ¿Se han prendido ya? Un cuadro suyo, un cuadro suyo, a ver. Ahí. ¡Gracias! Me has hecho sufrir. ¡Gracias! un poquito sube por ahí así de los invertidos sube más arriba por los invertidos a la derecha sí y ya hay un canto allí a la izquierda y encima encima de ese creo que chapas a la izquierda a la izquierda es a esa izquierda hay que meter a la izquierda ahí hay un canto ese canto creo que de chapas no vamos a la izquierda por aquí sí y el canto ese que está encima no no es bueno más arriba más arriba es ese es malo regolín es bala yo creo que era ese clave y Y ya está. Y ya está. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?